Hola a todos, mi nombre es Laura Tami y esto es La Pedagogía Empieza en Casa desde la Feria del Libro. Desde el 25 de abril hasta el 8 de mayo se celebra aquí en Corferias la Feria Internacional del Libro, evento en el que por supuesto el Ministerio de Educación Nacional tenía que hacer parte. Haz que tu cuento sea leer, es la invitación que este año le hace el Ministerio de Educación Nacional a todas las personas que vengan a la Feria del Libro, docentes, padres de familia, a todos los que pasen por nuestro stand. Aquí en el stand del Ministerio de Educación Nacional todos los días esas actividades. Les voy a recomendar una que es imperdible, aunque todas están buenísimas, pero esta es imperdible. Es el miércoles 3 de mayo a las 4 y media. Haremos el lanzamiento, la Ministerio de Educación Nacional hará el lanzamiento de Territorios Narrados, una colección de libros hecha por estudiantes y profesores de Cauca y de Nariño. Lo más importante y lo que es imperdible es que el tema central es la educación inclusiva. Esa que nos confirma que todos en el aula de clase somos iguales. Bueno, Leidy, contéstame esto. ¿Por qué leer no es importante? ¿Por qué no es importante? Bueno, sí es importante. Obvio que es importante. Obvio que es importante porque, a ver, a través de la lectura tú te culturizas, a través de la lectura tú viajas a un montón de lugares. O sea, puedes no tener ni un peso en el bolsillo, pero viajas. Entonces, obvio que es importante. No, no podría contestarte que no es importante porque es ilógico. ¿Es en serio esa pregunta? No, al contrario, es importantísimo leer. Es fundamental desde niño aprender a querer los libros. La formación es clavísima y para eso están los libros. Es importante leer. En los libros podemos viajar en el tiempo, podemos encontrar cosas sobrenaturales que nos van a enseñar mucho en el futuro. Por ello, esa es la idea de estar el día de hoy acá en la feria. No es importante leer cuando uno quiere realmente quedarse desinformado, cuando uno quiere no saber qué pasa en la vida real y cuando uno quiere seguir dando vueltas quizás en un mismo círculo. Para eso sí es importante no leer. Bueno, ¿por qué si para todos es tan importante leer a veces nos cuesta tanto trabajo? Les voy a dar cinco razones por las cuales es muy importante leer. Primero, si usted es una de las personas que le cuesta trabajo escribir, que no sabe dónde están las comas ni los puntos, a tener una buena redacción. Segundo tip. Una de las cosas más importantes que ahora tienen los trabajadores exitosos es la innovación. Si usted es de esas personas que no se le ocurre nada, que no tiene imaginación, entonces le voy a dar un gran segundo tip. Lea un libro. Si usted es una persona que sufre de estrés como yo, le tengo la tercera razón. Leer nos lleva a nuevos mundos, a imaginarnos personajes y detalles. ¿Vale la pena leer? La cuarta razón. Si usted está saliendo con alguien, se casó con alguien, tiene novio y no tiene tema de conversación, sencillo, regálele un libro. Y de paso, lealo. Y la quinta. Leer simplemente es una gran puerta de entrada al conocimiento. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de venir a la Feria del Libro al pabellón 6, segundo piso, donde está el estándar del Ministerio de Educación Nacional. Estén pendientes de estos videos. Estaremos con más información.